Hola amigas, amigos, aquí de nuevo para hacer otro plato un día más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Alubias pintas con arroz. Las vamos a hacer con unas verduritas, algo que sea, bueno, contundente, pero que no tenga grasa, para que estos días anteriores, digamos, a la Navidad, pues tampoco nos vayamos hinchando de grasa, que no nos va a venir nada bien. Porque luego viene el turrón, el polvorón, el no sé qué, la comida del tío, el no sé qué más, lo otro, lo de aquí, lo de más allá, tres kilos más. Riquitri, riquitra, pum pum, tiriripipapam. Sabéis de lo que os hablo, ¿eh? Vale, pues alubias pintas que he tenido en remojo durante 12 horas. Las puse ayer a las 10 de la noche, son las 10 de la mañana, pues ya está. Una cebolla, un par de ajos, un par de zanahorias. Voy a echar como medio pimiento y voy a echar como medio puerro. Luego tengo un poquito de pimentón de la vera dulce. Con todo esto haré una cosa, un sofritillo, porque, bueno, me apetece más hacerme primero un sofrito y mientras iré ya poniendo en marcha las judías para no invertir tanto tiempo. Y finalmente echaremos arroz. Lo primero que vamos a hacer para ir adelantando tiempo va a ser echar agua fría del grifo. Bueno, pues como dos o tres dedos más del volumen que me está ocupando las judías pintas. Y desde el frío las iré, las empezaremos a cocer. ¿Veis? Desde el frío echamos un poquito de sal. De momento vamos a echar un poquito más. Ponemos el fuego en marcha. Y desde el frío, que quede claro, que empiecen a ir calentándose y cociendo. Si las pusiéramos cuando el agua ya está hirviendo, probablemente conseguiríamos que se nos arrugaran, que se nos despelucharan. O sea, no es bueno. Ahora, por otro lado, esto lo hacemos solo por adelantar. Si lo hiciéramos todo en una olla a presión, pues tardaríamos muchísimo menos. Como 40-45 minutos es lo que tardaríamos en el tiempo de cocción. Como yo quiero que lo veáis, lo hago aquí en una olla normal, como lo hacían las abuelas antiguamente. Eso nos va a llevar dos horas, dos horas y media. Entonces, para ganarle tiempo al tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un sofritillo aquí. Esto va a ir cociendo. Y cuando ya tenga el sofrito y considere que está en su punto, entonces pasaré todo este agua a mi cazuela. Vale, voy a preparar las verduras. Vale, y una vez tenga todas las hortalizas aquí, limpias, etcétera, etcétera, voy a coger un trozo de aquí. Vale. Medio pimiento, las zanahorias, los dos ajos y la cebolla. Lo pelo todo y vuelvo. Bueno, pues vamos allá. Aceite, un poquito, en la sartén. Y con todas nuestras verduras ya cortadas, las vamos a poner a sofreír un poquito, pero solo un poquito. Esto normalmente no se haría. Normalmente cogerías una olla a presión, pondrías todo en crudo, cerrarías la olla y cuando empezara aquello a funcionar, lo tendrías unos 45 minutos en una olla a presión de las de siempre, de las normales. Lo que pasa es que yo quiero darle un poco de, pues no sé, de juego, de sabor distinto y por eso lo voy a hacer un poquito así. Como solo le voy a poner verduras además, pues me parece que van a coger un poquito más de sabor. Vamos a remover un poquito. Bueno, tengo una amiga que me decía ayer que dónde voy removiendo con cucharas normales y tiene toda la razón del mundo. Yo a veces, pues, para coger, digamos, bien estas palas, para ser planas, no arrancan bien, ¿no? Y bueno, y alguna vez, pues la verdad es que me resulta más cómodo coger una cuchara e ir levantando. Pero la verdad es que tiene toda la razón del mundo de que, bueno, si estás explicando cocina en una cazuela o en una sartén de acero inoxidable, pues lógicamente no deberías usar este tipo de herramientas. O sea que no lo haré más, porque tiene razón. Si os gusta encontrar los trocitos de verduras, pues oye, lo podéis cortar muchísimo más grande y luego incluso podéis retirarlas o podéis hasta pasarlas por la batidora. Si queréis dar ese sabor de verduras, pero no las queréis encontrar. Entonces, si las tenéis grandes, las podéis retirar con facilidad, pasarlas por la batidora y devolver otra vez a la olla. Ahora, como vosotros veáis, al final esto es un plato francamente sencillo, que no tiene ningún arte especial. Y bueno, yo porque mira, porque me ha dado por hacerlo así un poquito distinto hoy. Tengo ya cociendo, ha empezado ya a cocer la judía pinta y ahora lo que haré será espumarla un poquito, porque veis esta espumita que suelta. Bueno, pues voy a ver si la puedo retirar un poquito y las vamos a ir teniendo siempre a fuego medio. Nunca a fuego fuerte, sino a fuego medio que se vayan haciendo. Veis, le quito esta capita que se va formando encima y así quito esta espumilla que sueltan. Bueno, y ahora que ya tenemos el sofrito casi hecho, echaremos una cucharadita de pimentón. Ahora sí que tenemos que ir un poco rápido, porque el sabor del pimentón es muy bueno cuando está así sofritillo. Pero como se te queme, has palmado con todo el guiso. De cualquier guiso que tú hagas. Entonces, ahora ya directamente pondremos aquí nuestras judías pintas y ya seguiremos todo aquí. Será la primera vez que las vamos a asustar. ¿Cómo se asustan las judías, diréis? Pues es muy fácil. Se le llama asustarlas cuando tú echas un vaso de agua fría para que corte la cocción. Bien, y ahora pues ya no tiene nada más. Esperaremos. Taparemos nuestra cazuela. Y despacito, chup, 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 hasta que las judías estén hechas. Es así de fácil. Si le queréis, claro, aquí toda la grasaza del mundo se puede poner. Punta de jamón, panceta, chorizo, morcilla, lo que queráis se puede poner. Yo hoy las voy a hacer solo con verduras. Y con ese poquito de arroz que os he dicho. Bueno, esto va cociendo, ya lo veis. Y ahora que me estoy quedando casi sin agua, aprovecho, les echo un poquito de agua fría del grifo. Podríais echar también caldo, en este caso de verduras, si quisierais. Siempre da sabor y nunca viene mal. Pero, bueno, yo así lo hago con agua y, no sé, le doy un sabor más neutro. Más que quede el sabor de lo que son las propias judías pintas. ¿Veis? Ahora no hierve y en 2-3 minutos volverá a hervir. Esto es lo que es asustarlas. Entonces, ahora han pasado unos 35-40 minutos. Bueno, están todavía duritas. Hay que seguir. Paciencia, no tiene más que paciencia esto, ¿eh? Bueno, pues ahora llevamos una hora. Y vamos a echar unos granitos de arroz. Sin pasarlos, claro. Y añadiremos agua. Hay que añadir al menos 3-4 vasos de agua. He probado y le faltaba, yo creo, un pelín de sal. Y ahora, pues, tenemos ya solo que dejar que hierva el arroz. Y tendremos el plato terminado. Bueno, pues esto ya lo tenemos, ya lo veis. Está ya terminado. Con un buen caldo que queda espesito al mezclar con el arroz. No hace falta hacer el truco del caldo y las judías, digamos, pasadas por el mini pimer. Pero si estuviera demasiado líquido para vosotros, pues, cogeis en un vaso, echáis judías pintas y caldo, lo trituráis y lo devolvéis. Y eso hace que el caldo se convierta en más espeso. Al final, lo hemos tenido un poquito menos de lo esperado. Ahora no habrá llegado a las 2 horas, ¿eh? Pero bueno, la pintita es buenísima. Plato calentito para días como hoy, que no vamos a pasar de los 7 grados aquí. Pues aquí lo tenéis, platito contundente pero a la vez ligero, porque al final no hemos puesto nada de grasa. Solo tenemos judías pintas, arroz y verduras. Y tiene un saborazo tremendo.